En la dos noticias charlamos cada día con uno de los candidatos de los siete partidos que han tenido grupo parlamentario en el Congreso. Es un espacio que ofrece la televisión pública para una cosa muy sencilla, para que ellos vengan y nos cuentan qué llevan en sus programas. Y también para que contesten a los espectadores o ciudadanos que han dejado sus preguntas en Internet, que además he de decir que han disparado su creatividad y su originalidad. Hoy está con nosotros Cristóbal Montoro, del Partido Popular. ¿Qué tal, señor Montoro? Buenas noches. Buenas noches. Encantado de estar con ustedes. Lo primero que voy a pedir es una lectura breve sobre el debate ayer entre Zapatero y Rajoy. ¿Qué le pareció? Bien, pues realmente fue un debate en el que pudimos contrastar la fiabilidad de dos líderes políticos. El líder que está dirigiendo nuestro país en este momento y el que está llevado la oposición, pero que también tiene una capacidad de gobierno contrastada. Viene de ocho años de gobierno en España. Y en ese sentido estamos viviendo una situación económica que es bastante ya decadente en el sentido de incluso de crítica. Y estamos viviendo también una redefinición de España que es lo que aborda el señor Rajoy con un proyecto que es el definitiva de integrar a los españoles en un crecimiento económico, en una prosperidad, en un quehacer común. En una crítica que está haciendo al señor Zapatero que no ha dedicado la legislatura a la economía, sino lo que ha hecho ha sido redefinir el modelo de Estado, practicar una política antiterrorista y también tener una posición exterior de España que no son sus resultados como pudimos comprobar en el debate. O sea que en definitiva lo que está haciendo el señor Rajoy es apostar por un futuro integrador frente a una realidad que realmente es muy problemática en el sentido del bienestar de los españoles y también está enfrentándonos entre comunidades autónomas, regiones y ciudadanos. ¿Usted cree que debates como el de ayer pueden cambiar el voto de los electores a tan pocos días del 9 de marzo? Bien, yo creo que son muy buenos para la democracia en el sentido de que acercan, lo ve muchísima gente y acerca pues en definitiva el político a la gente que es siempre digamos una cuestión pendiente para entendernos ¿no? Y en ese sentido pues la acerca también en su capacidad de explicación, en su capacidad de contraste ¿no? Porque se trata también de ver cualidades personales incluso ¿no? En ese contraste, en ese choque, en la capacidad que tiene de aguantar, de sortear situaciones relativamente difíciles. Pero vamos, yo personalmente creo que a estas alturas de una legislatura en definitiva a pocos días de las votaciones, cambiar no cambia mucho, o sea francamente yo creo que sí. Y tampoco es el propósito en sí mismo ¿no? Por eso quiero decir, quiero decir que son buenos, o sea yo creo que son positivos, pero quiero decirle que yo creo que la mayoría de los ciudadanos ya tiene claro, en función de muchas cosas ¿no? De cómo ellos interpretan su propia realidad, lo que es su país en ese momento, pues ya tienen claro lo que es su voto. Pero de cualquier manera estamos hablando de dos candidatos que están representando a formaciones políticas que detrás tienen directamente a decenas de miles de personas y en representación a millones. Y por tanto también es importante digamos que a la afición hay que darle también un buen cumplimiento ¿no? Porque si no, si no realmente se produce una frustración. Por eso decía que el debate es estimulante en sí mismo, pero vamos, yo soy de los que cree que cambiar cambia lo justo. Vamos a ir dando paso a las preguntas que nos han ido dejando los ciudadanos en YouTube. Fíjese que durante toda esta semana hemos visto muchas relacionadas con el canon digital, lo cual nos da una pista también del espectador de la 2, que es un espectador de esa gente rara a la que le gusta la música y le gusta el cine. Vamos a ver cómo lo plantea este ciudadano. Hola, soy Jonathan de Vigo y me gustaría saber en el caso de que gana el PP, ¿qué postura se adoptaría con respecto al canon digital? Si se le veniría simplemente o se sustituiría por otra medida de compensación económica, como por ejemplo un canon que pagaran los proveedores de Internet y que no afectara al usuario, o añadir el canon al precio de venta de las obras originales. Bueno, ¿qué van a hacer con el canon digital? No suprimirlo, claramente, porque esto es una forma de impuesto, que es una forma como de proteger la propiedad intelectual, que es un objetivo en sí mismo deseable, noble, sin duda alguna, pero es que la forma, digamos, es tan básica, tan general, ¿no?, que por adquirir un producto ya estás presuponiendo que vas a hacer una descarga y cuando puedes hacer tal número de actividades que no tienen nada que ver con lo que estás protegiendo, pues realmente creo que es una forma de recaudar en favor de los creadores que no es la correcta, o sea, ciertamente, ¿no? Hay que proteger la propiedad intelectual, sí, pero de otra manera, que no sea, en definitiva, ir de esa manera tan fácil al usuario. Y, además, la pregunta es, y el resultado de ese canon, ¿cómo se va a distribuir? ¿Se va a hacer en función de las ventas que está haciendo cada creador? Pues entonces ya estamos en lo mismo, ¿no? Es decir, además de haber vendido más, le vas a dar más proporcionalmente y le estás primando todavía más por este sistema, con lo cual quiero decirle que yo creo que es un mal sistema. Y, efectivamente, los que nos está proponiendo nuestro telespectador, pues realmente podrían ser más operativos, ¿no? Más, digamos, ir a las fuentes para realmente preservar, insisto, esta propiedad intelectual, esa creatividad, que desde luego es una cuestión que nos conviene a todos. Señor Montoro, en las dos noticias hemos oído los programas electorales de cada partido y hay algo que le quiero plantear. En sus principios, dice, somos una formación política de centro. Quiero preguntarle, ¿qué es ser de centro y qué les diferencia de la derecha española? Bueno, en este caso incluye parte de la derecha española, para entenderlos, ¿no? Quiero decir, el Partido Popular es un partido que agrupa todo lo que podríamos llamar el centro derecha liberal, en el sentido de que no hay ningún partido parecido en el mundo desarrollado, en el mundo europeo, donde hay partidos liberales, hay partidos puramente de centro, hay partidos de derecha, hay partidos de extrema derecha. Entonces, ahí, en España, el Partido Popular es un partido de centro en el sentido de que trata de ser un partido equilibrado en sus planteamientos, pero es capaz de agrupar sensibilidades muy diferentes y yo creo que esto es lo que hace distinto al Partido Popular español de lo que es en otras formaciones políticas. Esa es la definición, digamos, ideológica. Yo creo también, y por supuesto lo digo con toda franqueza, que lo que la hace también distinto es tener también un partido socialista muy fuerte enfrente. O sea, quiere decir, si las cosas fueran distintas, diferentes en ese contrapeso, pues a lo mejor las formaciones políticas en España serían diferentes. Pero vamos, también la declaración de centro es porque realmente la victoria electoral siempre depende de un votante de centro. ¿Qué se define de centro? En España estamos hablando entre 13 y 14 millones de votantes. ¿Qué se autodefinen de centro? Y esto es una cantidad importante donde a la hora de la verdad, a la hora de votar, unos se decantan hacia un lado y otros hacia el opuesto. Y de forma que es importante, y yo creo que eso ayuda mucho, y ayuda mucho al equilibrio del país, que el Partido Popular se defina como un partido centrado y un partido, en definitiva, que apuesta por la moderación política. Vamos a ver otra de las preguntas que plantean los ciudadanos. Hola, me llamo Pachi y soy vasco, LH negativo. Y mi pregunta es, el PP siempre se está quejando de que para trabajar en Euskadi hay que aprender euskera. Y yo ahora me quiero ir a Valencia, y ahí va la hostia. Allí gobierna el PP y yo tengo que aprender valenciano. ¿Qué pasa? ¿Que lo que está mal para los vascos está bien para el PP o qué? Estamos hablando, claro, de una obligación relativa a ejercer determinadas funciones públicas. No es para trabajar, evidentemente, en otros ámbitos, de actividad laboral, que son la mayoría de ellos. Nosotros, por supuesto, somos españoles, y como españoles sabemos perfectamente, valoramos positivamente lo que encierra esa palabra en términos multiculturales y, por supuesto, con idiomas diferentes, o sea, de acuerdo con la reunión de culturas que significa España. Y, por tanto, en ese sentido, lo que nosotros criticamos es cuando el otro idioma, que, insisto, no es que respetemos, es que valoramos como un hecho positivo, realmente se acaba convirtiendo en excluyente para el resto de los ciudadanos. Esa es la cuestión. Pero que para ejercer determinadas actividades, en algunas de las comunidades autónomas del país, insisto, determinadas actividades, haya que conocer los dos idiomas oficiales, hasta ahí normal que se llegue a penalizar a quien libremente decida, por ejemplo, rotular su comercio por no utilizar el idioma supuestamente oficial, en sentido exclusivista y excluyente, o no se pueda escolarizar a los niños en realmente la lengua que los padres elijan, pues ahí está donde está la exclusión. Pero, insisto, para ocupar determinadas funciones, determinados puestos, yo creo que es normal que se exija también el conocimiento a determinado nivel de los dos idiomas cuando se está viviendo en una determinada comunidad autónoma. Vamos a ver qué plantea el siguiente espectador. ¡Suscríbete al canal! Bueno, decía, señores del PP, ¿por qué cambiar la ley del matrimonio homosexual? ¿Existiría la posibilidad si ganaran de que cambiaran la ley del matrimonio homosexual? Bueno, yo quiero decirles que, desde luego, que respetamos, y yo respeto perfectamente incluso alguna de las preguntas que se está enunciando aquí. Es decir, yo comparto desde luego la sensibilidad y el respeto por las diferentes formas de amor. O sea, quiero decir, faltaba más, faltaba más que una formación política tratar a destruir cuál debe ser la relación amorosa en la sociedad. Eso es completamente... ese no es el debate. O sea, el debate es... incluso yo le voy a decir una cosa. Es decir, yo he formado parte del gobierno de España, o sea, durante determinados años, y la verdad es que he hecho de menos que en mi etapa de gobierno pues nos llegáramos a proponer, digamos, una formalización de las relaciones entre homosexuales. O sea, esto es normal, sea mujer u hombre. O sea, quiero decir, y bueno, quizás nos falte tiempo o no supimos hacerlo en su momento. Otra cosa es, luego ya, la definición de esa relación, como se está haciendo en determinados países, y la intromisión en determinadas formas que no son solo de denominación. O sea, la cuestión es que se está cambiando el derecho y el derecho civil español hasta el punto de suprimir lo que es la presencia del padre y de la madre, como se ha pasado en el derecho español. Bueno, yo creo que esto sí que es una cosa, realmente, que yo comprendo que moleste a muchísima gente. Quiero decir, precisamente, lo que debe ser la normalización de esa convivencia dentro de nuestra sociedad, de sensibilidades diferentes. Pero claro que sí, o sea, quiero decir, esto no representa ningún problema. Lo que no debe ser tampoco es, para entendernos, la utilización que realmente pueda molestar a muchas personas que tienen una sensibilidad exclusiva en el sentido, pero ya le digo, incluso jurídica. O sea, a eso me refiero, que es el problema que ha provocado esta definición. Por ejemplo, en su programa, cuando hablan de ayuda a las familias para la adopción, ¿estarían de acuerdo en que matrimonios homosexuales adoptaran niños? Bueno, esto no es un... Esto es una cuestión diferente. Quiero decirle que, realmente, yo creo que en la práctica, en la realidad práctica, es muy difícilmente evitable, porque realmente es... Pero en principio, digamos, nosotros vemos esto con precaución. Yo creo que tendríamos que ver si realmente es una demanda social realmente extendida, porque caso por caso es muy difícil, decía en la práctica, y dependiendo del tipo de relación donde se concrete esa relación, pues hay muchas personas, hombres y mujeres, en soledad, que adoptan. O sea, eso es una posición. Y después, si esas personas tienen una relación o no, pues muy difícilmente, luego acotable, obviamente. Otra cosa es cuando formalizas esa relación, ¿no? Y ya no estás definiendo. Y entonces ahí es donde puede otra vez surgir unos problemas de rechazo social, que son los que hay que tratar de evitar. Pero es que yo insisto en este tema, quiero decir, yo iría a lo que es una moral de aceptarnos, quiero decir, no moral de imponer, quiero decir, comprendiendo también, comprendiendo también a las personas que ellos mismos se sienten, que han sentido esa exclusión social, ¿no? Y en ese sentido parece legítimo también, digamos, que tengan un cierto afán, si me permite la expresión, un poquito revanchista, ¿no? Pero yo creo que esa no es la solución. Yo creo que ahí realmente tenemos que saber armonizar formas de convivencia. Y desde luego, quiero decir, por eso le decía, no se trata de excluir, ni muchísimo menos, esas formas, lo que se está haciendo en otros países. Hay muy diferentes formas de legalizar, de formalizar, incluso en España. Las parejas, de hecho, están asimiladas en buena parte, legalmente me refiero, en sus obligaciones y en los derechos que genera, pero también en las obligaciones, a lo que son, en definitiva, los matrimonios normales, o sea, que hasta cierto punto, cosa que muchas veces no se conoce, pero es así, realmente, ¿no? Quiero decir, cuando a veces se constituye simplemente, ¿no? Dicen, somos una pareja de hecho, libremente constituida, sí, pero estás generando unas obligaciones, por ejemplo, en las comunidades autónomas, donde tienes ya una regulación de esa situación, porque luego después, cuando se rompe, eso puede también conllevar obligaciones. Y bien, es decir, estamos normalizando lo que son diferentes formas de relación social y en definitiva, como bien decía, nuestro interpelante, formas de relación amatoria, que por supuesto, hay que respetar y en ese sentido, quiero decir, vaya por delante una actitud positiva. Pero eso sí, lo que le digo, hay que, eso no debe ser impuesto y no se debe provocar una reacción social contraria, que lo único que hace es como si dividirnos otra vez, no hay que integrarnos, no dividirnos. Usted fue ministro de Hacienda cuando gobernaba el Partido Popular. Aquí vienen algunas preguntas con las que probablemente se va a sentir muy cómodo. Vamos a ver la siguiente. Muy buenas. Nuestra pregunta es muy sencilla. Queríamos preguntarle si para poder atender el aumento de gastos sociales o la posible reducción fiscal que están anunciando en el caso de que ustedes gobiernen, si entienden que es necesario aumentar las competencias de los técnicos tributarios en el control del fraude fiscal y en recortar esa economía sumergida, en el que al día de hoy está en la economía española. Adelante. No, no, claramente sí. Claramente, vamos, quiero decir, cuando yo fui ministro, la lucha contra el fraude alcanzó realmente unas cotas formidables gracias a la excelente función pública que tenemos en sus diferentes niveles y en ese sentido pues lo que tenemos que hacer es primero saber lo importante que es esa función pública para el conjunto de la sociedad porque a veces si no el recaudador tributario pues es mal visto como es lógico, ¿no? es decir, pagar impuestos decía Benjamin Franklin hay dos cosas seguras en la vida, la muerte y los impuestos, ¿no? Y en ese sentido pues los impuestos que en definitiva es una obligación pues obviamente los encargados de recaudar pueden tener un cierto rechazo social pero hace una función extraordinaria, ¿no? O sea, para financiar el Estado financiar todas las políticas sociales de inversión definitiva para vivir en un mundo normal y en un mundo donde podamos entendernos y en definitiva desarrollarnos, progresar y convivir. Y claro que realmente la lucha contra el fraude exige esos grandes profesionales y a esos grandes profesionales también aparte del reconocimiento social pues hay que ir a un reconocimiento retributivo, o sea, quiero decir, pero en función también de los objetivos que van consiguiendo y reconociendo que el nivel intermedio de esa inspección tributaria es realmente juega un papel absolutamente crucial y especialmente en los momentos en los que más tensión hay a la hora de recaudar por ejemplo las campañas de renta o cualquier otra de las grandes fechas de la recaudación tributaria de nuestro país. Vamos a otra también relacionada con la economía. ¿Se atreverían ustedes emulando a ese reality show de supervivencia a tratar de sobrevivir durante 30 días con el sueldo de un mileurista que vive de alquiler y que además tiene el vicio de comer tres veces al día vestirse desplazarse a diario al trabajo usar teléfono tener luz eléctrica gas agua caliente etcétera y para dar más emoción tener vicios tipo comprar de cuando en cuando un libro un disco ir al cine o al teatro o excentricidades como tener una familia hijos etcétera ¿creen que podrían? Bueno la pregunta es clara esto sí que es estar pegado a la realidad ¿creen que podrían hacerlo con un sueldo de mil euros? Es que este señor sí es un mago de la economía efectivamente quiere decir que está claro que realmente con ese nivel adquisitivo donde está muchísima gente en España muchísimos jóvenes lo que nosotros estamos proponiendo para ellos es precisamente mejorarles su capacidad de adquirir efectivamente que puedan pagar ese alquiler que puedan tener esos gastos de consumo que por lo demás es un consumo ordinario y desde luego que pueda tener una pareja una familia es bajándole sacándole del impuesto sobre la renta o sea mejorando ese salario quitándole el impuesto sobre la renta en definitiva de esa forma mejora su capacidad económica y también entendemos que podemos favorecer un crecimiento económico que nos lleve a que gane más mejore también su salario la mejora de su salario evidentemente tiene que venir del propio desarrollo de su actividad económica y de la del país en donde está que en definitiva está inserto y por tanto nosotros la propuesta es precisamente mejorar a este ciudadano en definitiva está representando al bileurista sacándolo del impuesto sobre la renta de las personas físicas a eso llamamos bajar los impuestos y esa es la propuesta que estamos haciendo para la próxima legislatura hay otro tema también que preocupa mucho que es la de las empresas de trabajo temporal hay alguien que es muy directo con la pregunta vamos a oírla hola mi pregunta para los candidatos es cuál de los dos partidos va a ilegalizar las ETT que tanto daño nos hacen a la hora de encontrar un trabajo por la propia empresa no hay empresas que no contratan directamente a la gente que trabaja con ellos sino a través de otras empresas la pregunta como decía es muy clara ¿alguno de los dos partidos lo va a ilegalizar las ETT? no es que es que realmente no hay que hacerlo así las ETT cumplen una función en el mercado de trabajo quiero decir cuando cualquier empresa tiene por ejemplo una baja una baja de maternidad una baja por incapacidad laboral tiene que cubrir unas vacaciones porque tiene suficiente actividad no es para ese puesto de trabajo sino que tiene que buscar una persona pues no es tan sencillo buscar esa persona y en ese sentido las ETT son unos intermediarios que están ahí pero ellos no tienen la culpa de la temporalidad del trabajo o sea quiero decirle que realmente en toda economía moderna siempre va a haber digamos unas determinadas actividades que evidentemente tienen sus puntas tienen acciones concretas porque se desarrollan pues en por ejemplo en hostelería para determinadas funciones que no que no son constantes no son permanentes en el tiempo y todo eso usted imagínese el problema que sería para la empresa que se dedica a cualquier actividad pero a cualquier actividad desde un fabricante de máquinas de pintura que necesita cubrir esos puestos el problema que para ello le representa y no le digo nada pues a esa persona que está sirviendo catering y tal y que necesita determinados empleados en un momento determinado entonces las ETT se dedican a esto a facilitar esa persona pero quiero decir si legalizáramos lo que haríamos sería provocar un problema un problema económico y un problema social otra cosa es que la aspiración de tener un empleo estable eso es hay que servir esa aspiración y hay que servirlo pues otra vez de la misma manera haciendo que tengamos que seamos un país desarrollado donde la fidelidad que le conviene a la empresa respecto de su trabajador se transforme en un trabajo estable esto ya lo hacemos también nosotros proponemos seguir favoreciendo la conversión de los contratos temporales en fijos y de esa manera los dos el trabajador y el empleador el empresario acaban ganando pero incluso con apoyo incluso de los poderes públicos que es todo el montón uno de los temas clave en esta campaña el contrato de integración nos lo puede explicar si puede ser no extendiéndose demasiado para que nos quede claro en qué consiste bueno estamos viviendo un problema que también es un hecho positivo que es la inmigración entonces la inmigración es realmente una circunstancia viene mucha gente a trabajar con nosotros y viene mucha gente a no trabajar viene a buscarse la vida de otra manera y lo que tenemos es que saber distinguir entre una gente y otra gente y yo quiero decirle que desde el partido popular lo que ha sido la crítica de xenofobia que se nos ha hecho es absurda porque cuando llega realmente la mayor cantidad de personas que vienen a España es precisamente se produce en nuestra época de gobierno porque es cuando hay un crecimiento económico creador de empleo es cuando hay empleo o sea quiere decir a España no la descubren en un mapa y vienen sino que la España que se descubre es la España que por fin es una España de oportunidades de trabajo y de empleo o sea eso es lo que se descubre y entonces claro que estos son bienvenidos estos millones de personas que procedentes de Latinoamérica de África de fundamentalmente de la Europa del Este pero bueno vienen de otros sitios también pero fundamentalmente han venido a trabajar con nosotros y muchos de ellos se van a quedar a vivir con nosotros y claro que son bienvenidos no es que sean necesarios es que España tiene que ser un lugar de oportunidades para ellos es que los necesitamos pero eso no quiere decir que evidentemente haya que poner orden en este planteamiento y haya que en definitiva que exigir a que quien venga realmente tenga los mismos derechos que los españoles en determinadas condiciones y esas condiciones ese contrato o sea que sería un contrato que ellos tendrían que firmar comprometiéndose eso no es una discriminación tú vienes y por tanto debes ser respetuoso con todas esas normas y es una forma también de poner orden quiere decir hay que limitar un proceso que si seguimos así pues todos somos conscientes de que nos va a generar un problema y un problema social bueno ya se está generando y por tanto hay que reaccionar y en ese sentido yo lo que le tengo que decir es que hay mucha gente que ya está trabajando con nosotros que a mí me lo ha manifestado que está de acuerdo con imponer reglas porque si las reglas realmente quiero decir de aquel disparate de que papel es para todos que es un disparate dicho así de esa forma pues claro esto es realmente quiero decir es una sociedad utópica idílica donde todo el mundo puede ir entrar salir pero esto no existe en ningún lugar del mundo y por qué pues porque claro si fuera esto así tú llegas a cualquier lugar del mundo y eres ciudadano ya comprar los derechos de esa sociedad es que realmente esto nos llevaría a unos movimientos de población que realmente no podemos absorber no estamos en condiciones hay que hablar en términos realistas y a mí la España de la inmigración me parece un cambio formidable en muy poco tiempo hemos pasado de ser España de inmigrantes a España de inmigrantes de inmigrantes y eso es muy bueno realmente nos crea unos lazos y unos lazos culturales unos lazos afectivos con otras zonas del mundo crea digamos unas relaciones económicas usted ve cómo van por ejemplo los vuelos a Latinoamérica de hieros eso es una auténtica maravilla o sea quiere decir este tipo de España pero claro hay que poner coto y eso es lo que significa el contrato de inmigración poner coto en las mismas condiciones que están haciendo otros países europeos aquí está Alomontoro nos hemos comido el tiempo sí nos ha sido muy rápido efectivamente ya lo advertía usted al comienzo le va a parecer en principio mucho pero no ha sido mucho no ha sido mucho pero aún así tiene un minuto para dirigirse al espectador por si lo vota antes del 9 de marzo por si por si quiere pedirle el voto sí sí lo hago con mucho gusto y lo que quiero decirle es que realmente la propuesta del Partido Popular es una apuesta de progreso y de bienestar y sobre todo también es una propuesta integradora y yo creo que llega el momento de proponer a los españoles que hagamos un trabajo juntos que llevamos mucho tiempo trabajando juntos que hoy somos un gran país un país fiable un país que debe estar orgulloso de su evolución por supuesto tenemos episodios de los que no tenemos por qué sentir no estar orgullosos pero se le pasa a todos los países del mundo y por tanto nuestra apuesta es una apuesta por la economía por el bienestar en el sentido de integrarnos política y socialmente que es lo a Montoro muchas gracias por haber estado esta noche aquí acompañándonos en las dos noticias a usted muchas gracias y un saludo a todos gracias